qué onda compas bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de servidores con windows server en esta ocasión lo que vamos a hacer es implementar un servidor web con iis para subir nuestras aplicaciones de punto net bueno también el servidor web no sólo sirve para aplicaciones de punto net inclusive puedes instalar habilitando ciertas cosas hasta páginas php o sin problemas también sitios front-end como angular y cosas por el estilo pero en este caso vamos a usar de ejemplo una aplicación de punto net bueno lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestra aplicación de administración del servidor y vamos a ir aquí en agregar roles y características para añadir el rol de servidor web aquí bueno le damos siguiente le vamos a instalar basado en características en roles seleccionamos nuestro servidor y aquí vamos a seleccionar servidor web ahí es le vamos a agregar características y le damos siguiente en la posterior pantalla vamos a seleccionar bueno yo lo yo lo que les recomiendo es que seleccionen todo lo relacionado a aplicaciones web porque por experiencia les digo a veces por no seleccionar todo de repente su página algo no funciona y salió no sale un error muy descriptivo y no saben por qué y no saben por qué se pierde mucho tiempo y a veces es porque alguna de estas cosas no está activada a lo mejor no van a ocupar todas pero activarlas tampoco les va a afectar entonces es mejor que ya de una vez estén la mayoría de las cosas activadas para que si suben su aplicación no vayan a tener problemas futuros con cierto tipo de aplicaciones entonces aquí yo voy a seleccionar todo lo relacionado a punto net 3.5 y todo lo relacionado a punto net 4.7 por ejemplo esto si no los habilitas no puedes publicar aplicaciones punto net de windows communication foundation entonces a veces pues subes tu servicio de windows communication foundation y dices porque no funciona es que no activaste estos entonces por eso mi recomendación es dejar todo activado Y veamos si hay algo más relacionado Vamos a activarse también núcleo de web hospedaje y es estas extensiones no importan desde acá arriba pero si quieren también las van a activar Y parece que ya es todo entonces ahora vamos siguiente Le damos siguiente y aquí nuevamente hay que le recomiendo seleccionen todo todo lo que se pueda seleccionar Para evitar los problemas Todos los tipos de autenticación por si algún día ocupan cierta autenticación en su sitio web pues ya tienen habilitadas Cualquiera opción que necesiten aquí en desarrollo de aplicaciones también Hay que poner Todos estos opciones Para lo que se pueda ocupar Y una vez que ya esté seleccionado todo Revisen bien que efectivamente todo esté Seleccionado Hay que dar siguiente Y bueno aquí dice que si en caso de que se ocupe de reiniciar pues que se reinice automáticamente le voy a poner que si Aunque me parece que para activar estas características no se va a necesitar reiniciar pero ya veremos Y le damos instalar Y bueno aquí pues se va a tardar un rato Y bueno aquí pues se va a tardar un rato Instalando las características Aquí es medio curioso cuando se termine de instalar ya lo verán cuando se acabe Pero pues no dice, no se ve como muy obvio que ya acabo, digo si se llena esta barrita Pero aquí sigues viendo este botón de cerrar Igual Bueno pues ya parece que la instalación fue correcta Esto significa que ya ha terminado Ya está al 100 como pueden ver en la barrita Y aquí Pues ya podemos salir de aquí De la consola Y ahora el siguiente paso sería Abrir el Servidor web Que ya debe aparecer Puesto que ya instalamos el rol Vamos a abrir el Servidor IIS Abrimos este No la versión 6 sino la versión más nueva Que no tiene Ningún número aquí Que es este de aquí Que tengo seleccionado Lo abrimos y Aquí se muestra la interfaz Si nunca lo habían visto Bueno Aquí sale como que el nombre de nuestro servidor Si abrimos aquí Podemos ver los sitios Aquí puse un sitio Default Website Y aquí lo que vamos a hacer es crear nuestro sitio Lo que vamos a hacer es dar clic Derecho Y vamos a dar agregar sitio web Aquí Bueno aquí vamos a dejar El pool de aplicaciones Default Pero ustedes pueden crear su propio pool de aplicaciones Y aquí vamos a poner el nombre que queramos Para identificar nuestro sitio Le pueden poner cualquier nombre Por ejemplo App Ejemplo Pero bueno A mi me gusta identificarlos personalmente Poniéndoles el nombre del dominio Me gusta más como que ubicarlos así Luego aquí Hay que poner la ruta De donde está nuestro sitio Bueno en este caso Yo ya lo tengo aquí En escritorio Pero lo voy a mover De lugar Esta es mi aplicación Punto net de ejemplo Que publica en el visual studio Y que ahora La quiero montar en mi servidor Entonces la voy a cortar Y vamos a irnos a C Y net pub Y en triple W root Es donde normalmente Se ponen los sitios Así similar como a la pacha Que tiene una carpeta triple W Pues aquí está esta de triple W root Y aquí voy a pegar la carpeta de mi sitio No necesariamente tiene que estar ahí Pero es Es como que lo común Ahora A esta carpeta Hay que darle en propiedades Hay que verificar que tenga Ciertos permisos Digamos que Si tu aplicación Necesita escribir archivos En disco Va a ocupar que el usuario IIS Del servidor web Tenga permiso de escritura Y por defecto No lo tiene Entonces hay que editarlo Y al usuario IIS Le damos todos los permisos Para que no tengan problemas Y aplicamos los cambios Y listo Ya si nuestra aplicación Necesita Modificar archivos Pues ya va a poder Dentro de la carpeta De nuestro sitio Y bueno Aquí de esto sería todo Vamos a cerrarlo Y regresando Aquí al IIS Vamos a seleccionar Ahora esa carpeta Vamos a ir a C InetPub Triple W root Y vamos a escoger La carpeta De nuestro sitio Ya la seleccionamos Bueno aquí Lo voy a dejar Puerto 80 Y aquí vamos a poner El nombre De nuestro sitio Le voy a poner Ejemplo.com Aquí pues realmente Lo que tienen que poner Es el nombre De su dominio real Que hayan contratado ¿No? Yo estoy poniendo Este como ejemplo Y también Tienen que considerar Que deben contar Con un servidor Dns Para decirle Que su dominio Apunte a la IP Donde se encuentra Este servidor En este caso Yo lo voy a hacer local A modo de práctica Vamos a suponer Que yo soy dueño Del dominio Ejemplo.com Y aquí le pongo Iniciar sitio web Inmediatamente Y le doy a aceptar Y bueno Ya mi sitio Está creado Ahora vamos a Salirnos del servidor Un momento Voy a regresar A mi computadora Y para simular esto Vamos a editar Nuestro archivo Host Que está en C Windows System32 Drivers ETC Host Y vamos a agregar Una entrada Que en este caso Es esta La que yo agregué Hay que poner El dominio Esto es solo Para practicar Y para temas locales Y la IP Del servidor Yo puse aquí La IP Que tiene mi servidor Localmente Si se fijan Aquí en el servidor Mi IP Es la 192.168.0.35 Entonces Es la misma Que yo estoy poniendo aquí Y Por último Para refrescar Estos Cambios En el archivo Host Vamos a poner El comando De IP Config LushDNS Vamos a ver Si Yo agarro Los cambios Si yo hago Ping a ejemplo.com Debe apuntar A la IP 35 Ok ya está Entonces ya Está listo esto Ahora Vamos a ir al navegador Y vamos a entrar Y vamos a entrar En nuestra página Ejemplo.com Y listo Como pueden ver Aquí está Mi aplicación Ejemplo.net Y ya la pueden utilizar Esto va a ser muy útil Para cuando ustedes Estén Probando sus Aplicaciones Porque a veces Porque a veces No olviden Suscribirse a mi canal Dar manitas arriba Dale en la campanita Para recibir nuevos videos De este curso Y nos vemos Para la próxima Compas Aplicaciones Aplicaciones Gracias.